¡Vergüenza! 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 Estamos justamente en el número 35 de la calle Doctor Furquette del barrio madrileño de Lavapiés. En este edificio vivió Marina López durante 34 años hasta que a sus 94 fue desahuciada. Marina nació en Cuba y llegó a España con 60 años. Era arquitecta de formación. Un dispositivo de la Policía Nacional formado por 9 lecheras y miembros del Cuerpo Antidisturbios actuaron en el desalojo. Que justo es este portal. Entonces, ¿qué pasa? Que no podíamos entrar al taller hasta que a la tienda hasta que esto se aclarara. No lo manejaron muy discretamente. No vimos el momento ni cuando se la llevaron, ni cuando la sacaron. Nada. O sea, sugerían, los policías sugerían que cada quien estuviera en su lugar de trabajo, nosotros que trabajamos acá. Yo trabajo aquí. Ayer he venido a trabajar y he encontrado toda la calle cerrada con casi siete coches de policía. Mucha policía y no nos dejaban pasar. Y pregunté, ¿por qué? Si yo tengo que abrir mi negocio porque estaban despejando la gente. Yo pensando que van a despejar un edificio completo. Al final, solo una señora de 90 años y tenía más de 30 policías aquí. Es que es una cosa brutal. ¿Verdad? Actualmente la anciana está en una residencia en Pacífico. ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.